En Tocatlán, autoridades locales han diseñado junto con el Gobierno del Estado un nuevo esquema de seguridad para atacar los principales delitos que se registran en la zona, como son el robo a casa habitación y al autotransporte. El alcalde José del Carmen Hernández detalló que a través de una estrecha coordinación han logrado disminuir la incidencia delictiva en el primer bimestre de este año. Así mismo también se han hecho acuerdos con los municipios aledaños para que podamos trabajar en conjunto y apoyarnos, ya que estamos a orillas de una carretera de paso, que es la México-Veracruz, y bueno, pues se dan a veces algunas circunstancias de las cuales sí hay ocasiones que se lamentan ciertas circunstancias. Sin embargo, a dos meses y 15 días no hemos padecido ahorita eso, mucho menos tampoco otro tipo de situaciones en cuestión de delincuencia. Gracias a la nueva política de coordinación que ha establecido el gobernador Marco Mena, el presidente José del Carmen Hernández destacó que será más fácil atender otros rubros como la salud, campo y educación. Creo que el gobernador tiene muy buena disponibilidad para trabajar junto con nosotros, ya que el día 6 de febrero nos citó a todos los presidentes municipales y bueno, hizo compromiso con nosotros de trabajar en apoyo en conjunto y se ve la disponibilidad de nuestro gobernador también para que podamos recibir también por parte de él diferentes apoyos. En próximas semanas, presentarán junto con el Cabildo diversos proyectos, como la mejora en la infraestructura básica y urbana de la comuna, mientras que, ante la temporada de lluvias, ya emprendieron obras de rehabilitación en zonas bajas. Para el Sistema de Noticias Morales.